¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una mesa más, como todos los lunes, a nuestra mesa de seguridad. Hoy, la tan analizada seguridad que busca la sociedad, pues bueno, para eso vamos a hablar hoy. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde nuestra sede de Cancún, Chanel, y para eso me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo, Sergio Mastel. Un placer apoyarte en este programa y gracias a los invitados por su presencia. Así es, los invitados que forman parte del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, y que hace unos días, para ser precisos, el pasado jueves, tomaron protesta ante el Gobernador del Estado. Y de mi lado derecho está Jorge Escudero, Presidente del Comité de Consulta de Seguridad Pública en el Estado. Gracias por la invitación. Y Blanca Loya es Consejera del Comité, maestra de aquí de Cancún. Así es. Gracias por estar aquí, y bueno, la intención, Sergio, es seguir dando continuidad a nuestra mesa de seguridad, donde la sociedad, indudablemente, juega un papel importante en la activación de la seguridad, para recuperar nuestra paz y tranquilidad. Sin duda, la importancia de la ciudadanía al participar, ¿cómo se conforma el Comité? ¿Cómo usted llega a participar en este evento que va a tomar protesta en el Pajaro Polo? Bueno, muchas gracias a todos, les agradezco la invitación. Nosotros venimos trabajando, yo le llamo héroes ciudadanos, a mucha gente de la comunidad, que desde nuestras zonas, nuestras regiones, nuestra comunidad, nuestras supermanzanas, empezamos a hacer trabajo de unirnos, de ir agregando cada vez más ciudadanos, o participar más con la autoridad. Todo empezó en el 2016, cuando desde Ciudadanos Unidos, una asociación civil que estamos ahí varios impulsando desde entonces, pensamos en un cambio, apoyamos un cambio, y de ahí emanó, dentro de unos acuerdos que firmó el señor gobernador con Ciudadanos Unidos y con otras CC y otras personas que son de la sociedad civil, representativas, con Parmex y otros, algunos acuerdos. El acuerdo que Ciudadanos Unidos pidió mucho fue la creación de una mesa de seguridad y justicia, y se conformó la mesa de seguridad y justicia, Cancún y las mujeres. Ahí me tocó dos años y medio participar como coordinador del Comité de Prevención al Delito, y bueno, de ese mismo empuje que hemos llevado en la ciudadanía, se conforma ahorita en este momento el Comité de Participación, que es de todo el Estado, es trabajar en conjunto con las autoridades, impulsar a las instituciones, que entendamos que las instituciones son para nosotros, son de los quintanaronses, y que todos debemos agotar los programas y realmente apoyarlos y empujarlos para un mejor quintanarón. Sin embargo, Jorge, pareciera que la ciudadanía está cansada de la autoridad, hay un hartazgo, ya que en la mañana, día, tarde, noche y a cualquier hora del día hay escenarios de inseguridad. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo la sociedad se puede integrar y tener confianza en el gobierno bajo este escenario? Mira, primero el Comité tiene que luchar contra lo más complicado, que es la apatía de la ciudadanía. Yo creo que por ahí empecemos, ¿no? Porque habiendo apatía es como no logramos emerger y salir de esto que está viviéndose, que definitivamente, si lo vemos en estadísticas, ha mejorado. Si no está como se quisiera, ha mejorado y ha mejorado por esa comparticipación de todo. Nos falta mucho, nos falta mucho a los ciudadanos por hacer, nos falta mucho por confiar en nosotros y nos falta mucho por hacer que las instituciones también nos apoyen. Este no va a ser un comité a modo, lo dije el día que tomamos protesta, mis compañeros y yo, es un comité de ciudadanos en el que convergemos todos, ahí todos somos ciudadanos, todos participamos, y Pedro, José, Eduardo, Anita, todos somos parte de un equipo. Es un consejo, un comité conformado en su mayoría por mujeres. Es muy importante aclarar eso porque debemos empujar mucho, la verdad, la equidad de género. Muy bien, Blanca, maestra de aquí de la Universidad de Cancún. De Tecnológico. De Tecnológico. ¿Cómo usted como profesora universitaria, cómo se incluye en este grupo, ya que vemos también que en muchas supermanzanas y regiones se conforman los comités vecinales de vigilancia? Vemos el surgimiento de muchos organismos en la protección de su bien patrimonial y personal. ¿Cómo se une? ¿Cómo cree en este grupo? Bueno, mira, muchas gracias. Gracias, doctor Escudero, por invitarme a participar con ustedes. Primero que nada, yo soy una apasionada de la paz. Yo creo que se puede vivir en paz. Yo creo que hay que formar comunidades en paz. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muchísimas cosas. Una de las cosas que a mí me encantaron y por la cual estoy aquí es por el trabajo del doctor Escudero. Un ciudadano que se baja, saluda, platica, ya sea con el señor que nos corte el jardín, con yo que estoy en un aula, con el director, ahora con el gobernador y con todos, que tiene esa sensibilidad, que tiene ese deseo genuino, ¿verdad?, por vivir en paz. Eso sinceramente a mí me encantó. Y tú lo sabes, me gusta. Yo trabajo en asociaciones civiles desde hace más de 20 años. Provengo de la Fundación del Empresario Chihuahuense, donde desgraciadamente, ¿verdad?, este, hace 11 años me vine a vivir... ¿Huyendo de la inseguridad? ...huyendo de la inseguridad. Y viendo todo lo que usted está haciendo aquí, dije, bueno, pues es hora de participar. Y qué mejor al lado de un buen hombre, de una persona decente, que está interesado, que quiere, que confía en el trabajo colegiado, que confía en las propuestas que hacemos de integrarnos, de que la paz es verdadera y se puede construir. Porque ese es un anhelo de todos. De todos los que estamos aquí. Hablaba usted de la apatía, doctor. ¿Cómo convencerles de participar, de agruparse a la asociación de usted? ¿Cómo convencerles? Pues, es complicado, pero sí se puede y lo hemos logrado. Por eso lo digo claramente y lo digo bien firme. Somos más los buenos y ya estamos organizados, en todo el Estado. Pero, ¿cómo combatimos eso? Siendo firmes, siendo honestos, buscando valores. Yo hago una remembranza muy especial, ¿no? Necesitamos todos entendernos, necesitamos todos fomentar en la primaria. Nunca le preguntamos cuando estamos en la primaria, Anita, Alopita, ¿de dónde son? Nos identificamos y jugamos todos en conjunto. Y eso, eso es lo que crea una identidad. ¿Qué falta aquí? Hay identidad, nada más que no nos dejan que nos la creamos. Esa es la realidad. Si hay identidad, todos decimos vivir aquí, todos tenemos hijos de aquí, todos nos abrazamos aquí. Lo que tenemos es que realmente tener confianza en que se hagan las cosas. Y tenemos que empujar para que nos cumplan las autoridades, porque también nosotros como ciudadanos cumplir, y empresarios cumplir, porque es un poco de todo. No es nada más que la ciudadanía emerja y cumpla y cambie. Si no es de todos, es que todos participemos. Yo no lo veo de otra forma, pero yo sí estoy seguro que cada vez que abrazo a alguien, no confieso. Es como si fuera, es que, pues digo, todos convivimos desde chingos así, no sé dónde en el camino vamos perdiendo eso, pero yo nunca le pregunté a alguien de mi salón de dónde era, ¿no? Tú le preguntaste a alguien. Es que parece increíble que aquí en Cancún, a 50 años que está por cumplir, antes de preguntarte tu nombre, te dije, ¿dónde vienes? Parece increíble que a 50 años que ya vamos a segunda, tercera generación de hombres casados, aún sigue esa pregunta en el aire. ¿Cuáles son los planes para el consejo? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Cómo van a trabajar? Gracias, muy amable. Mira, este consejo va a crear 11 comités, un comité municipal en cada municipio, como lo marca la ley, para de ahí ir agrupando las ciudadanas. Y quiero dejar claro en algo, esto no es de colores. Ustedes estuvieron en la toma de protesta y había gente que ni siquiera ha estado años ahí metido, porque esto es realmente ciudadano. Aquí yo no sé si un amigo es naranja, si otro es blanco. Todos somos amigos, todos nos entendemos, todos participamos y ponemos lo mejor de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer y cada vez sumamos más y más gente, porque se están dando cuenta que la única solución y que se está viendo en otros estados como Querétaro, es esa, que la ciudadanía participe. Necesitamos vernos todos como una misma comunidad y tenemos que ayudarnos todos, siempre habrá alguien que necesite algo. Oye, Jorge, sí se oye bonito a lo mejor lo que digas, pero sin embargo, yo tengo una pequeña duda. Todos los programas son de periodos. Ahorita a lo mejor están bien, pero viene otro gobernador, otro partido, y todo se va para abajo, la ciudadanía está harta de eso, porque no hay una continuidad. Lo hemos visto en pasados programas de seguridad, definitivamente, y este programa de famoso, este, seguridad, vigilancia segura o... Sí, lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente. Ok, gracias, mira. Es a donde voy. Respira primero. Sí, respiro, porque es un tema de verdad, de verdad, que hay que asimilarlo. Hay que reflexionar y asimilarlo bien. Es que no podemos hacer proyectos a corto plazo, no funcionan. Lo necesitamos como en Yucatán, como en otros lugares a largo plazo. Necesitamos confiar en la institución. A mí me dicen, ¿por qué traes el logotipo a veces en la playera de la Secretaría de Seguridad Pública? Porque es una institución. Hay gente muy buena como en todos lados. Y tenemos que cuidar a quien nos cuida. Y en el momento en que entendamos que alguien que viene, debemos dar la oportunidad de realmente hacer las cosas. Y si vemos que está bien decirlo, y si vemos que está mal decirlo también, pero nosotros no aplaudiremos ni estaremos de acuerdo y saldremos a decir la gente que infunda miedo. No se vale que nos infundan miedo. Realmente, te lo digo, yo llevo dos años y medio, yo no vengo a ver qué me dan. Yo vengo a que la ciudadanía hagamos las cosas por nuestra cuenta. Todo lo que hacemos, lo hacemos desde la ciudadanía. No tienen ningún fin político. No quieren ser diputados. Sin ayuda del... Mira, ahí es un trabajo. Sin ayuda de ningún municipio ni de ningún estado, estamos haciendo las cosas. Todos somos políticos desde que nacemos. Desde la casa hacemos políticos. De quien te diga, no, yo no soy político. Pues yo digo, está mintiendo. Es que tú que buscas, ¿no? Es que tú que buscas, ¿no? Es eso que buscamos algo, ¿no? Todos buscamos algo, ¿sí? A mí me gustaría que mis hijos se vayan con un reconocimiento de que su padre hizo algo bueno. Yo sí quiero eso. He vivido muchas etapas de mi vida muy difíciles, otras regulares, las buenas no las conozco. Pero bueno, ahí vamos buscando estar bien. Mira, vuelvo a lo mismo. Yo soy feliz con lo que tengo. Soy feliz con mis hijos, feliz con que Dios me haga cada día amanecer. Soy feliz con que respiro, con que puedo conocer gente nueva cada día, con que puedo escuchar. Me encanta escuchar porque aprendes de todos. Nos falta muchos escuchar, no escuchan. Esa es la realidad. O sea, esa es la verdad. Yo sé que muchos dirán, no, 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 ya se está ahí. No, yo vengo a hacer una labor ciudadana para que nuestra institución tenga un trabajo a largo plazo y sea en beneficio de todo tipo. Van a señalar el trabajo que hace Seguridad Pública Estatal, Municipal, ¿cuál va a ser el papel? Fiscalía. La Fiscalía, ¿cómo? Y también el órgano judicial del Estado. ¿Cómo van a intervenir? ¿Cómo se van a reunir para hacer ese tipo de evaluación? Se va a hacer con cada dependencia un plan de trabajo como lo marca la ley y en base a ese plan de trabajo iremos trabajando. Ya vengo trabajando hace mucho tiempo. Hoy en día, les digo abiertamente, el programa Vive Seguro es muy bueno. El modelo de prevención Quintana Roo también es muy bueno, pero necesitamos arroparlo la ciudadanía. No podemos ser apáticos. Tenemos que cambiar esa apatía, se los pido a todos. No apáticos. Doctor, ¿hay metas a corto, largo y mediano y largo plazo? Es correcto. ¿No podría platicar de alguno de ellos? Bueno, mira, la meta a corto plazo es armar estos 11 comités para que más ciudadanía se sume, pero ciudadanía, real, aquí no pedimos, aquí llegamos y nos dicen, ¿qué le damos? Y me dicen, no, aquí no nos den nada, ni tu dato, ni tu apellido. Ni tu índice. Esto no es de apellido ni de título, porque por desgracia, los títulos no dan los valores. Los valores son los que hacen que alguien ejerza bien su título. Entonces, los títulos no, aquí no es de títulos, de apellidos, aquí, vuelvo a repetir, Héctor, Adriana, Jorge, Eduardo, digo, para mí eso es lo que funciona, ese es a corto plazo. A mediano plazo es que en todo el Estado empiece a prevalecer lo que está pasando en Cancún. Cancún ha ido disminuyendo. Si es cierto que sigue habiendo la inseguridad, si es cierto que sigue habiendo problemáticas como la hay, no es solo en el país, en todo el mundo, porque este problema ya es global, ya nos está agarrando global, sí. Queremos nosotros empujar a las instituciones, queremos coparticipar y queremos que la ciudadanía esté siendo parte de las decisiones de sus instituciones, porque las instituciones son de todos los quintanaroenses y de todos los mexicanos. Esa es la realidad. Y a largo plazo, si yo quisiera tener personal trabajando por 20 años como pasa en Yucatán, porque Yucatán es un éxito la seguridad y en Querétaro también ¿Por qué no copiar ese modelo de Yucatán? Porque la ciudadanía de allá no es tan apática. Entonces lo que debemos de vencer es la apatía de la ciudadanía. ¿Cómo integrarnos? Eso es lo más difícil. Yucatán tiene media, tiene más de 500 años de fundado, Tancún, apenas 50 años. 50 años es una diferencia enorme. Todos aquí. ¿Cómo, profesora, usted no como se le quitó la apatía? De venir de un estado. Participando. ¿Cómo se quita? Abrir el corazón, ¿verdad? Y decir, voy a poner mi parte y participar. Así se nos quita la apatía. Y el miedo y los prejuicios e informarme y preguntar. Yo únicamente soy una maestra que me encanta que mis alumnos lleguen tranquilos, que se vayan a casa y regresen, que mi hija vive en paz. Pero no solamente eso es suficiente. No, no va a ser. Tenemos que... Expandernos. Sí, como una matrix, ¿no? Se va desenvolviendo todo esto. ¿Cómo quitarme la apatía? Trabajando. ¿Cómo se quita? ¿Cómo aprendemos a nadar? Nadando. Así es esto. Pero sin embargo, los jóvenes son los más apáticos en la política. En algunas cosas. Estamos hablando también de generaciones diferentes, ¿verdad? Acuérdate que tenemos jóvenes, pues, con otras maneras, ¿no? Y este... ¿Cómo llegarle a ellos a su corazón? Este... Sin mentiras, con hechos, pidiéndoles que participen, involucrándoles, preguntándoles, uniéndonos. Así se le llega a un joven. Pero si usted quiere hablar y decir lo que está sucediendo, quién sabe en dónde, ya hace tanto tiempo y los millennials, no entendemos, no le vamos a llegar. Al joven hay que demostrarlo. Con hechos. Y hablarle, y decir las cosas como son. Claro. Si no, olvídese. Sin pelos en la lengua. Con ellos claramente, porque pareciera que los estuvieras manipulando. Es correcto. Ellos se sienten así luego, entonces hay que darles por su lado bien. Sí, pero con hechos. Y con hechos reales. Toda la gente, usted y yo y todos, estamos hartos de palabras. Creemos hechos. 11 comités que van a formar a lo largo y ancho de Quintana Roo, ¿por dónde va a empezar? Por el Tompe Blanco. ¿Por el Tompe, la capital del Estado? Tenemos que unir nuestro Estado. La Mesa de Seguridad, conformado en Benito Juárez, es la mujer de esta, ¿no? Es correcto. Los nueve, otros restantes municipios están fuera de la mesa. Que ahora los quiere integrar y todo. Bueno, yo no sé si los integran o no. Y qué bueno que los integrara, porque tenemos que sumar cada vez más sociedad participativa. Aquí no es de un comité, no es de una mesa, es de todos. Y entendamos que estos comités y estas mesas son de los ciudadanos, son de los quintanarroenses. Cualquiera puede participar, ¿no? Levante la mano, lo pueden buscar a ustedes. Yo quiero entrar aquí. Yo soy un ciudadano pomo y ahí estoy, pero eso gracias a, voy a ser bien sincero también, al señor gobernador que abrió gobernanza en el Estado. Es la gobernanza en poder dar a los ciudadanos. También hay que decir lo bueno, porque no existirían estos comités y estas mesas ni todo lo que se está creando si no hubiera la empatía de nuestro gobierno. Carlos, le cuento, ¿cómo tiene que trabajar con los poderes ejecutivos, el código federal y estatal, no? Sí, pues, probablemente, Sergio, creo que a fin de cuentas también las instituciones están rebasadas, rebasadas. Por eso ustedes están como, auxilio, venga ciudadanía, apóyeme, únase, porque no ha podido, ya han sido rebasadas por todos los escenarios de, pues, de inseguridad que tenemos y cada vez la ciudadanía se siente temerosa. Yo creo que por ese temor también la ciudadanía se debería de unir y como dice la maestra, pues romper esa patía, porque de otra manera, creo, no hay manera de cómo jalarlos. Además, pues mucha comunidad trabaja en la zona hotelera todo el día, deja los hijos solos y luego, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, este, jalar eso? Cancún es una ciudad dormitoria, ¿verdad? No lo digo yo, lo digo a mis colegas, es una ciudad dormitoria donde los papás únicamente nos vemos en la noche y pasan muchas cosas. ¿Cómo tenemos, pues, participar? Queriendo. Yo sí quiero vivir en Cancún y aquí me quiero morir y que yo vengo a ponerme parte. Eso es bueno, pero ojalá que más personas como ellas se sumaran así y quieran, yo creo, confío y me sumo. Claro. Pero yo veo mucha parte. Sin ningún interés. Aquí no nos pagan a nadie. Yo vengo nada más a poner mi parte. Y sobre todo con gente de veras sincera, honesta, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues hay que trabajar, hay que hacer. ¿Qué es lo? ¿Cómo salgo del círculo del confort y la comodidad? Pues, ¿cuándo? Dejo de quejarme y empiezo a hacer cosas. Después de haber tomado protesta el jueves, ¿le has quitado el suelo? No. Es un gran compromiso. Tratar de unir a la sociedad para ayudar a los gobiernos. Llevamos ya dos años trabajando y uniendolas. Sí somos muchos. Somos muchos los gobiernos y ya estamos organizados. De verdad, esto. ¿Qué van a hacer, profesor? Digo, este maestro, doctor, que lo interrumpa. ¿El doctor eso no es caos? Sí, claro. No es cualquier cosa. Por la paz, excelente. Fue humilde, no lo quiso decir, qué bueno que lo comenta. Por la paz. Entonces, si viene a unir, si sabe lo que está haciendo. Definitivamente, no solo sé lo que estoy haciendo, sé de seguridad. Mi vida ha sido inmersa en la seguridad de varias dependencias. sé que realmente lo que requerimos es cuidarnos todos uno a uno y no pensar en cómo nos den las soluciones, cómo damos las soluciones. ¿Cómo le haces tú en tu casa para que haya alimento? Pues buscas trabajar o buscas hacer. Bueno, para que haya seguridad, pues empiezo con mis propios compañeros a cuidarme, con el vecino, a hablar, a interactuar, a no vernos diferente. Todos somos mexicanos, todos vivimos aquí. Y también los que no saben de México. Imaginen cómo compenetrar todas esas ideas que traen las personas en la cabeza. Lo que hace primero uno en la calle es tocar el clápsule, el doctor escudero dice, debe de haber una manera. Cuando le estoy diciendo, oye, me dice, debe de haber una manera. Es que siempre va a haber una manera. Sí, debe de haber una manera. Sí, siempre. Pero sobre todo platicando, hablando con la gente, no dando, este, curso, es en las calles, es con la gente, acercándonos, sabiendo qué necesita un ciudadano. Una acción que un ciudadano común y corriente que va en la calle, ¿cómo se debe de cuidar en caso de, no sé, de un accidente, de una balacera, de que lo vengan siguiendo y luego no sabe? Hoy la gente está tenorizada de no saber un carro negro polarizado y ve qué está pasando por ahí. Deme, ¿cómo debe de actuar un ciudadano? Común y corriente, una joven que vaya por la calle en una avenida sin, me dijo aquí, Jackie, ¿verdad está? está Pau, que sí, efectivamente, una joven común y corriente, bonita, de buen cuerpo, que dice, yo me visto así porque quiero, y pasa por la calle, ¿cómo debe de actuar si un vehículo le parece? ¿Qué bonita estás? vamos, súbete, te doy un ray. mira, definitivamente, te vuelvo a repetir, aquí no necesitamos, para todo, podría decirte 20 mil formas de hacerlo, pero lo que necesitamos es trabajar con la gente para que, para empezar, respeten a las mujeres, eso es algo primordial, yo creo que hay más que cómo se debe cuidar a ellas, cómo debemos de tratar de que la contraparte sea diferente, empecemos a ver diferente esto, y si va alguien caminando, una señorita, una dama, un adulto mayor, un joven, quien sea por la calle, los demás que vamos por la calle, vamos todos en conjunto, cuando vean que somos muchos los que participamos, los que empezamos a estar al pendiente de los demás, eso va a ir cambiando, pero no podemos ser apáticos, cuando alguien la insultan, son apáticos la ciudadanía, es lo que pido, no sean apáticos, apoyemos a quien nos necesita, pidemos, reaccionemos, reaccionemos todos en conjunto, la gente entiende, la gente porque no recibe ninguna sanción, es como la corrupción, como no acaban en el sistema, terminando con la corrupción, o acaban de ver asestando las personas que corrompen mal, pues al final de cuentas, sigue el ciclo, sigue el ciclo, hasta que no paremos esos ciclos, vamos a ir cambiándolo, pero sobre todo con los valores, necesitamos en estas casas, yo le pido a todo mundo, en tu casa habla con tus hijos, con tus tiernos, con tus tiernas, con tus cuñados, que tengan valores, que tengan valores, que todas y todos somos iguales, entendámoslo, si queremos este paraíso, vivimos en un paraíso, en este paraíso, no necesitamos más belleza, no necesitamos más ricos, no necesitamos más famosos, lo que necesitamos es gente más humana, yo sé que todo el mundo va a decir, no, que bonito discurso, en la calle lo estamos consiguiendo, porque lo estamos necesitando. Maestro, yo creo que ese es un punto muy importante, estamos deshumanizados, desde Cancún, nos gana el trabajo, nos gana la fiesta, y de repente nos perdemos, ay, que le pasa algo, mientras no me pase a mí ni a mi familia, y ese pensamiento que corta. Sí, bueno, entendamos, verdad, que somos una comunidad, que yo ya no puedo actuar, de manera independiente y sola, sino que tengo que unirme, gestionar con mis grupos, con mis vecinos, que cuidar a tus hijos, si tengo esa oportunidad, de llevarlos a la escuela, de apoyarnos, yo tengo viviendo aquí 11 años, muy agradecidas, porque no tengo familia, pero he tenido una red de amigos, y así como yo estamos todos, yo creo, que se han convertido en familia, yo ya no puedo estar pensando, que soy un individuo, que soy la maestra, yo vivo en Cancún, y tanto me preocupa, lo que le suceda, a mi compañera, a mi compañero, que no puedo seguir, pensando que estoy sola, y que nada más, a mí me van a pasar las cosas. Hay que comentar, esa cultura de la paz. Hay que comentarla, pero también hay que trabajar, con las instituciones, tenemos que dar el voto, el voto de confianza, a las instituciones, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía, son nuestras instituciones, vuelvo a repetir, no podemos hacer nada sin ellos, porque tampoco vamos a sobrepasar las leyes, pero en conjunto, estamos creando muchas cosas, estamos creando muchos comités ciudadanos, que no son comités ciudadanos, son comités ciudadanos, de seguridad pública, para beneficio del hábito donde están, vete en alarmas vecinales, se acaba de hacer una entrega de alarmas vecinales, es muy importante, de verdad, todo eso funciona, pero necesitamos nosotros, agotarlo, empujarlo, impulsarlo, y entrarle. ¿Funcionan los botones de pánico? Sí, o sea, pueden funcionar, pero lo que estamos es cada vez más solitarios también, nos enrejamos, que no me pase a mí nada, mi casa, mi ventana, el miedo, y un botón de pánico, por si escucho un ruido, o sea, uno está ya, uno cree que puede controlar todo, pero en realidad no podemos controlarlo, lo único que podemos controlar, son nuestros pensamientos, y que el miedo no me hace, porque si no, pues mejor me encierro en una jaula, para que no pase nada, y no quiero vivir así. Claro, no queremos vivir así. ¿En cuánto tiempo podemos tener resultados del comité? ¿Cuándo nos podemos reunir otra vez, para ver qué avance? Evidentemente apenas hace menos de una semana, ¿tomaron protesta? ¿Alguna campaña que vayan a emprender de manera inmediata? Sí, estamos trabajando, y lo vamos a dar a conocer inmediatamente, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de Campañas, para poder llevar a cabo cosas que lleguen a la ciudadanía, junto con las instituciones. Repito, no caminamos solos, caminamos todos co-creando, si no co-creamos ciudadanía, y autoridades, no vamos a poder, ni ellos, ni nosotros. Pues vamos de la mano con esto. Y con todo gusto, en cuanto haya un programa, porque tiene que ser un programa, un desarrollo bien hecho, para que pueda funcionar, que ya existe, de verdad, ya se está dando, el Vive Seguro es un plan, el modelo de prevención Quintana Roo, también es muy bueno, nada más tenemos que empujarlos, no son de corto, pero el modelo de prevención Quintana Roo, es a largo plazo, pero va a ser muy efectivo, el Vive Seguro es a corto plazo, esas son alarmas vecinales, comercio seguro, escuela segura, hemos estado en los conaleps, en bachilleres, les podemos demostrar, la verdad, hemos cambiado mucho, vamos con adultos mayores, vamos con mucha gente, ahí tenemos mucha información, mucha, se podrán sumar ya próximamente, a la fanpage, o sea, porque bueno, los jóvenes requieren, por lo menos, la información, tener una información, y buscaremos crear, no quiero decir algo, que no vaya a ocurrir, pero tampoco vamos a hacer milagros, queremos copiar lo mejor, de otros consejos, como el Consejo Ciudadano, en el Distrito Federal, vamos a copiar algunas cosas buenas, que han sido de éxito, en el Distrito Federal, vamos a copiar de Baja California, que bueno, nuestro secretario, ahí fue un ciudadano, que fue el primero, que empezó a motivar esto, yo vuelvo a repetir, quitémonos de la cabeza, la persona, personas en la institución, y demos la oportunidad, de que trabaje la gente, que vayamos todos unidos, todos arropados, todos en el mismo camino, es la única forma de cambiar, con la apatía, la delincuencia, la corrupción, con todo. Muy bien la participación de todos, tenemos preparado un videito, que nos mandaron, precisamente de lo que es el consejo, para que lo tengan listo, producción, y pues cerramos con eso, muchísimas gracias, por haber aceptado la participación, y estar con nosotros, en esta mesa de seguridad, pero aquí, esta es una mesa de seguridad, periodística, donde analizamos los temas, para que la ciudadanía, nuestra audiencia, también esté enterado, y pues sepa cuál es, el pulso, que vive Cancún. Y ya, solo para terminar, si me lo termino, por favor, queremos vivir en paz, vivir seguros, y vivir sin miedo, acompañemos todos, arropemos a nuestras instituciones, gracias a todos, gracias al señor gobernador, por la creación de este comité, que ha impulsado la gobernanza, gracias a mis compañeros, que me acompañan, porque esto es voluntario, no solo aquí, ayer tuvimos un evento, en Otompe Blanco, en todo el estado, ahí van a ir viendo, no crean que esto, no, apenas comienza, ya trae ahí, los vamos a estar invitando, voy a pedir que nos acompañen, a diferentes eventos, y vamos a ver algunos otros, para que puedan darse cuenta, de la magnitud, de la gente, ya estamos organizados, ya no es mucho, porque estén queriendo, sino que ya es necesario, para todos los organizados, gracias a todos, gracias, les agradezco mucho, pues muchísimas gracias, por estar aquí, gracias amigos, por acompañarnos, nos vemos, en nuestra próxima mesa, del miércoles, y no se pierdan, hoy en la tarde, el cuarto de sal y más, por fin llegó más té, y hoy tenemos también, una interesante entrevista, por la presidenta, del sindicato de músicos, así que no se la pierda, va a estar muy bueno, lo dejamos con la cápsula, con la cápsula, gracias, hey tú, si tú, sabías que para cambiar, nuestra comunidad, y nuestro estado, es necesaria la participación, de los ciudadanos, todos tenemos derechos, pero también responsabilidades, para generar un entorno, más seguro, es por esto, que nace, el comité de consulta, y participación, de la comunidad, en seguridad pública, del estado de Quintana Roo, donde ciudadanos, como tú, y como yo, realizamos acciones, en conjunto, con las autoridades, para vivir más seguros, sabemos que las instituciones, de seguridad pública, no pueden solas, por eso, la participación, de todas, y todos, es necesaria, para recuperar, la paz de Quintana Roo, somos el puente, entre la ciudadanía, y las autoridades, para que la voz, de todos, sea escuchada, somos ciudadanos, organizados, y trabajando, por los ciudadanos, para más información, acércate con nosotros, con las autoridades, canales, pero, no, el que más히 es que el location, se ha visto que la tecnología, es que la tecnología, en esta historia, y que targetadas para llegar, Gracias por ver el video.